Y en este vídeo veremos el desafío de comprar un objeto a WEN. Miren el vídeo completo gente porque les traigo el mejor método para hacerlo. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código AVAX así como lo están viendo y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal así que gracias a todos por el apoyo. A ver gente, continuando es muy sencillo, simplemente tenemos que ir a una ubicación específica donde se encuentra WEN, ¿ok? Y es curioso porque ya van a ver que le podemos comprar a WEN porque el desafío nos pide comprar un objeto, ¿ok? Entonces tenemos que ir a Bahía Burbujeante y esto va a depender de la partida. Puede aparecer por ejemplo por aquí, WEN, por aquí, por el medio de Bahía Burbujeante o directamente por el sur. En este caso fue el último, apareció por aquí por el sur, por esta fábrica. Entonces lo que tenemos que hacer es ver si está arriba. Nos podemos guiar con el iconito este típico de charla. Podemos ver si está arriba o si está por aquí abajo para encontrarlo, ¿ok? Pueden utilizar esto en el caso que estén sin construcción para llegar muy rápido, etc. Fíjense, se pueden guiar por ese iconito del diálogo, ¿ok? Ahora hablamos con WEN, Spider-WEN, y fíjense que nos venden lanzatelarañas de Spider-Man por 600 de oro. Ahora dice cómprenle un objeto, entonces si no tienen mucho oro podrían comprarle la bombona de escudo, aunque si le compramos el lanzatelarañas ya nos contaría también la misión de encuentre lanzatelarañas, así que podríamos hacer todas las misiones muy fácil. Pero si tienen poco oro, pues compren la bombona y ya está, gente. Así que espero que les haya gustado el video. Aquí les vuelvo a mostrar la ubicación, muy facilito, porque ya saben que puede estar por toda Bahía Burbujeante. Recuerden suscribirse, activar la camarita, código BX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.